¡Aplausos! Sí, pues es que ahora ya ni los burros se pueden quedar solos Capaz que les vuelan las pezuñas, la guientadura y hasta la calavera ¡Ay, pues cómo pasa la vida! Mira, nada más todo está recambiado Me acuerdo que hace años yo vendía fruta aquí afuera de la televisión Sí, era yo una mexicana que fruta vendía Ciruela, chavacano, melón y sandía Y pues allí fue donde conocí al señor Velasco ¿Verdad, güero? ¿Te acuerdas? Que siempre me comp... ¡Ven, ven, ven! ¡A ustedes se alborotan más que yo, mira! ¿Te acuerdas que siempre me comprabas tu jícama con chile? ¿O tus mangos verdes? ¡Caman pa' acá! Aquí está tu mango Medio chupadón, pero que... Que no te olvida, ¿eh? El tiempo pasa Y no te puedo olvidar ¡Ah, pues dicen que pa'l amor no hay edades! No, el amor siempre florece como una fresca lechuga El corazón no envejece El cuero es el que se arruga Sí, pues por eso es que estoy aquí Porque tenía ganas de mirarte Me dijeron que estabas malito Sí, yo quiero que te pongas bueno Bueno, ya estás, pero... Quiero que te pongas más mejor Pero vieras que trabajo pa' que me lo dejaran entrar Sí, ahora sí, están re duros Que solo entran con credencial, con paseo Con la cosa esta del... que traen el gafetín No, pues yo de dónde Ah, pero pues yo soy remañosa En una de esas que los agarro discuidados Sí, que me meto pa' dentro No, pues me alcanzaron los de seguridad Y vas pa' fuera No, pues entonces sí ya me enchilé Y que les digo que me dejaran entrar Que yo era la novia del güero Míralo, míralo Pues nada más pa' que veas todo lo que hago por ti Ay, güerito, miren, miren, miren No quiero, no quiero Y échenmelo a mi sombrero Oye, güerito Es cierto que te casates con una muchacha alemana Sí ¿Y por qué no consumes lo que el país produce? ¿Lo he hecho en México? Está bien hecho ¿O qué no? Pues mira, nada más Material de primera pa'l Tratado de libre comercio No, y por donde quiera que le mires ¿Quieres vueltecita? ¿Vueltecita? Mira, mira, los de la cámara Hasta se les cae la baba Ay, pues es que ellos conocen lo bueno Ay, cómo eres, güero ¿Por qué? Tú no das tu brazo a torcer No ¿Eh? Ya lo nuestro parece programación de la tele ¿Por qué? ¿No? Y dime si no es cierto Mira Pues no, no es que te esté yo ventaneando ¿Eh? Pero cuando nos conocimos yo te esperaba afuera a las 24 horas Y tú salías brincando como el chavo del 8 Y me acuerdo que me decías Véngase mi pequeña traviesa No te rías Porque yo sufro como mujer Casos de la vida real ¿Sí? Y tú ya no eres el mismo No, pues andas en otro rollo ¿Sí? Y ahora ya me agarrates de tu botana Y hasta me hablas con pura picardía mexicana Sí, pues ni que fuera la usurpadora Sí, lo peor es que me tienes hechizada Sí, porque oigo tu voz, Ancina, como en eco Corro y me asomo al balcón de Verónica Y como no te miro Me pongo como la chacala Pero por más que te hablo duro y directo No veo acción Ya no esperes un nuevo día, güero Mejor al ritmo de la noche Atínale al precio Y si se acaba siempre en domingo Pues aunque sea de vez en cuando Nos pasamos un sábado gigante Eso sí, cuando te pregunten Y hasta qué opina Te vas a topar con mi mirada de mujer Y a lo eguito vas a gritar ¡Ay, María, qué puntería! Le pido a Dios que te alivies y no te enfermes jamás Pa' pronto escuchar decirte Amigos, aún hay más Estos son los chupacabras de piedras negras Échale, ándale Acá pa'l güerito, ándale Ay, señor del cielo Este sufrimiento yo ya no lo aguanto No encuentro consuelo Siento que me muero por quererlo tanto Lo que más me apura es la horrible duda Que me está matando No sé si me quiere Si de mí se burla O me anda toreando No sé Espérate, espérate, espérate ¿Cómo que quiere? Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Pero ¿cómo que sí? Ándale, frieto Dame ya tu amor Ándale, güero Dime ya que sí Voy por los caminos Busco entre la milpa Y entre los magueyes Alguien que me quiera Y no callo nada más Que puros bueyes Me jodalle, paro Mi Diosito Santo Que le ando buscando Si el hombre que quiero Ni me dice no Ni me dice cuándo Si el hombre que quiere No me dice no Ni me dice cuándo Como que quiere Sí, como que no Como que no Pero ¿cómo que sí? Ándale, güero Dame ya tu amor Anda, mi vida Dime ya que sí Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!